Niquero vistió de gala este 14 de diciembre al celebrar el Día del Trabajador de la Cultura Cubana, aniversario 94 del natalicio de Raúl Gómez García, poeta de la generación del centenario. En homenaje a la fecha, una representación de afiliados al sindicato del sector en el municipio recibieron el reconocimiento por sus aportes a las diferentes manifestaciones artísticas durante el año que concluye, entre ellos el papel de los promotores que desde la base han intensificado los diferentes espacios culturales. Soy de la comunidad de Ondón, soy promotora de allí, me gusta explorar, ir sacando esos talentos que tengo, que están ocultos y uno los va, van saliendo a flote y gracias a ellos es el resultado de mi trabajo. Ha sido un trabajo muy intenso todo este año, nosotros hemos intervenido en las escuelas, en la comunidad, buscando los talentos, llevándolos a la preparación, se hacen actividades de impacto donde participa toda la comunidad. Mi trabajo como promotora cultural es llegar a cada uno de los habitantes de la comunidad y darle conocimiento sobre la cultura. Aparte de dirigirlo, también me inserto con ellos a sus actividades culturales y en lo que ellos me necesiten, siempre nosotros estamos dando el paso al frente y participo en todos con ellos, siempre voy con ellos al frente. Incentivarlos para el año que viene, a trabajar mejor y ser mejores, siempre, cada día más, trabajando más nuestro trabajo cultural comunitario. La gala fue escenario de la entrega de los premios del concurso literario Mangle 2022, que reconoció las manifestaciones de poesía para niños y adultos, décima y cuento. Así, hermanados por el desarrollo cultural, artistas aficionados, profesionales e instructores protagonizaron un encuentro que es homenaje al trabajo desarrollado y a la vez compromiso para enfrentar nuevos retos desde la cultura. Julio César Vega, Sistema Informativo de la Televisión.